La luz del mar es cuando por completo no moja la hermosura de tu pelo Lo gracioso del sol es cuando no ve nada Me candela tus ojos, la luz de tu mirada Lo lindo de la noche y las estrellas Es que tu nuestra vida en todas ellas Lo lindo de mi vida es el saber Que la gobierna tu ser Que la gobierna tu ser Que la gobierna tu ser Lo lindo de tocarte es matar No me das tiempo ni de entrar en coma Lo más lindo del viento es cuando intenta Y da la mano junto con tu aroma Pero eres para mi como una luna Que podrás contemplarte hasta ser viejo Radiante y más hermosa que ninguna Pero siempre tan lejos 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 Lo lindo de diciembre Lo lindo de diciembre Lo lindo de diciembre Gracias.